Hermanos queridos, celebramos hoy una fiesta muy, muy importante, misteriosamente ligada al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En la luz de Navidad, en la octava de Navidad, celebramos un martirio, pero ya es un martirio muy doloroso, un martirio de niños, los santos inocentes. Y hoy, en la luz de la Navidad, en la luz de la noche buena, de la noche santa, contemplamos el misterio de los misterios, el sufrimiento de los inocentes. La razón por la cual muchísimos han perdido la fe, la razón por la cual muchísimos no creen, no pueden creer. Se revelan a la hipótesis de creer en un Dios que permite el mal de los niños, los asesinados, las violaciones, las enfermedades, las guerras. El Papa ha hablado la noche de Navidad de todos los niños, hijos de los migrantes, los niños violados, los niños que sufren por la guerra, muchas cosas. Pero no solamente los niños, porque en estos niños se puede reflejar a nuestra vida todas las injusticias que el hombre padece a causa del hombre. Sabemos que detrás de todo está el demonio. Detrás de todo está el príncipe de este mundo, que se personifica en la vida de hoy. Hermanos queridos, hoy es un día de contemplación. Hoy es un día para callar un poquito y ponernos a la escucha del Espíritu Santo. El único que nos puede conducir a la verdad entera, a toda la verdad. Porque si no hay Espíritu, si el Espíritu no habita dentro de nosotros, no hay posibilidad de explicar el sufrimiento de los inocentes, las injusticias, los santos inocentes. Te puedes espejar en ellos, puedes espejar tu historia, podemos espejarnos y ver todo lo que en nuestra vida hemos sufrido y no entendemos qué es esto, por qué. ¿Por qué te ha ocurrido esto que estás viviendo ahora? ¿Por qué tu marido se ha muerto? ¿Por qué tu marido se ha ido? ¿Por qué tu mujer sufre esta enfermedad? ¿Por qué estás deprimida y no puede mover ni un dedo? ¿No se levanta de la cama? ¿Por qué la bulimia? ¿Por qué la anorexia? ¿Por qué el cáncer? ¿Por qué te han echado del trabajo? ¿Por qué tu tío te ha violado? ¿Por qué te has quedado huérfano? ¿Por qué tus padres se han separado y tú has vivido siempre buscando el afecto y has vivido una vida de infierno, buscando la carne, lo que la carne te había negado? ¿Por qué podemos estar aquí horas y horas y horas y horas y horas, elencando todos los sufrimientos inocentes? Bueno, hermanos, os invito hoy a quedaros un poquito y a unir, si queréis, las lágrimas de que habla el Evangelio, un llanto, un llanto y un lamento grande. Y no hay quien consola, no hay consolación, no hay consuelo humano, no hay consuelo humano. ¿Por qué? Porque no hay explicación humana, solamente hay una explicación. Y hay que buscarla en aquel niño mismo por el cual estos niños han muerto. Decía Charles Piguet, un poeta maravilloso francés, convertido, que ha hecho una obra maravillosa, que os invito a leer, sobre los santos inocentes, que estos santos inocentes han sido muy, muy, muy afortunados. Esta es una bomba, data. Decir que los santos inocentes han sido, entre los hombres, los que han vivido quizás la gracia más grande, es una locura. Te lo puedo decir hoy a ti, sinceramente, frente a la situación que estás viviendo tú, frente a las injusticias, frente a la guerra, frente, se puede decir esto, tsunami. Niños muertos, niños que han perdido los padres en el tsunami, en el terremoto, en, no sé, en un huracán. Se puede, se puede dar una palabra así. Es loca esta palabra, sí que es loca, sí que es loca, así que no tiene ningún, ningún sentido. Sí, no vamos delante del niño Jesús. Si no nos ponemos en contemplación delante de este nacimiento misterioso, y lo que significa ese nacimiento, Jesús. Dios mismo, que ha tomado carne, para que todas las injusticias llegaran hacia Él. ¿Para qué? Para proteger, para abrir el camino al cumplimiento de todas las Escrituras, de todas las promesas, para quitar de una vez, del mundo, el agujón del pecado, de la muerte, que es el pecado, para quitar al demonio su fuerza, para quitar al demonio su poder, con el cual nos haces tropezar, nos haces escandalizar frente al sufrimiento. Él que es el dueño de todos los sufrimientos. ¿Por qué? Porque el sufrimiento y la muerte viene por el pecado, viene por el demonio. Y dice la Escritura que son partícipes del sufrimiento quienes pertenecen al demonio. Es decir, hay un mundo que vive bajo del demonio, bajo del poder del demonio, y arrastra todo. Y las injusticias vienen de este maldito demonio que gobierna las naciones, que gobierna los pueblos. El poder, el poder, el orgullo, la soberbia, la lujuria, la bramosía de apoderarse de todo. No es una injusticia, hermanos, un chico que se aprovecha de su novia. No es una injusticia la novia que seduce al novio. No es una injusticia lo que tú y yo, normalmente, cada día, hacemos, decimos, pensamos. No es una injusticia el juicio hacia el otro. ¿Cierto? Claro que es una injusticia, porque no es justo. No es según la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que tú sufras. No es la voluntad de Dios que el mal, no es la voluntad de Dios un cáncer, no es la voluntad de Dios un terremoto. Pero todo participa de esta herida profunda, de esta herida de este maldito demonio que rasca el corazón, el alma del hombre. Entonces, para entrar en este misterio grande, hay que ir frente a Dios hecho niño, a Dios hecho carne, y ver en este niño, el crucificado, el que, aquella carne, la cogida, para que se le fuera clavada en una cruz. Allí, todas las injusticias. Allí, todas las injusticias de toda la historia de ese cruz. La cruz y la resurrección. Solamente frente a la cruz, frente al misterio personal, se puede ver una luz en las injusticias, en el sufrimiento de los santos. Ver en estos niños, Cristo mismo, que sufre. Ellos han participado, estos niños inocentes de Betoven, han participado misteriosamente de la pasión de Jesucristo. Todavía ni hablaban. Los más pequeños, los más humildes, los más inocentes. Es decir, sin entender. Eso quiere decir, en etimología de la palabra inocente, quiere decir, sin entender. Bueno, ellos, sin entender, han sufrido lo que la gente, sin entender, ha hecho. Padre, perdóname, porque no saben lo que hacen. Esta es la palabra clave para entrar un poquito, un poquito, dentro de tu sufrimiento y mi sufrimiento. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos entendido lo que hemos hecho? Nuestra ignorancia, la ignorancia causada por el engaño, por la destrucción del demonio. Y así, todos nos hemos quedado esclavos del pecado. Y hemos hecho mucha injusticia hacia los que están a nuestro alrededor. Pero todo esto, hoy, hoy, en este día, que es una fiesta, en la luz de Navidad, adquiere otro sentido. Los invito, hermanos, a contemplar el pesebre hoy y pedir al Señor, la luz de la fe, de poder reconocer en este niño a Dios mismo, que se ha hecho carne, que se ha hecho tu carne, que se ha hecho mi carne, para que tu carne, que lleva la injusticia, la carne de tu hijo, que lleva la injusticia, la carne de todos los inocentes que llevan la injusticia, sea la carne de Cristo. Esos niños han sido matados en vez de Jesús. ¿Para qué? Lo dice la Escritura, lo dice hoy el Evangelio. Porque del Egipto he llamado a mi hijo. Para que se cumpla esta palabra, de la esclavitud, desde la angustia. Egipto quiere decir angustia en hebraico. De esta angustia he llamado a mi hijo. Entonces, estos niños han entrado antes de Cristo y con Cristo, en la angustia de Egipto, para que Cristo podía salir de Egipto, como una profecía, salir de la angustia, como una profecía, porque Cristo ha entrado en el verdadero Egipto, que es la muerte. Que es la muerte verdadera. La muerte de todos nosotros. Y allí el Padre ha llamado. Y con él, el Padre ha llamado a estos niños que hoy celebramos. Y aquí, y a todos los inocentes que están sufriendo. Qué dolor, qué dolor, dice la palabra. La sinfonía de los inocentes, del sufrimiento de los inocentes que ha hecho Kiko. Os invito hoy a escucharla, con tu familia, con tus hijos. En la versión de... ha sido hecha, ha sido ejecutada en Koryama, en un lugar del tsunami. Este mayo, año de este año, en Japón. La espada ha llegado a María, a la iglesia. Ha llegado a estos niños. La espada, ha traspasado el alma de María, el alma de la iglesia, inocente, con su hijo inocente, traspasado por la lanza del soldado, por los clavos de la cruz. Allí todas las injusticias han llegado. En este niño que está sufriendo, padeciendo el cáncer, está Cristo. Ahora, en ti, abandonada por tu marido, abandonada por tu mujer, ahora tú, como estás, sufriendo esa injusticia, es Cristo. Ha tomado tu carne para que tu sufrimiento sea el suyo. Y para que tú puedas participar con él, al sufrimiento, a su sufrimiento, para participar a su victoria. Esa es la única clave. En la iglesia, en la comunidad cristiana, en la liturgia, en la palabra predicada, en la comunión de los hermanos, dentro de este seno de la Virgen María, nosotros podemos entrar ya en el paraíso, ya pasar desde la muerte a la vida, vivir con las primicias de la vida eterna, y desde allí ver a nuestra historia. Desde allí, hermanos, desde el cielo se puede entender el sufrimiento de la tierra. Si estamos con ojos aplazados sobre la tierra, no entenderemos nada. Por eso necesitamos ir a esta cabaña, a esta gruta de Navidad, que es la profecía del cielo, que baja en la tierra, en tu vida, en mi vida, allí ha bajado. Gloria a Dios en el alto del cielo, el paz en tierra. En la tierra ha bajado el cielo, en la tierra ha bajado el Hijo de Dios. Desde aquel momento, cada injusticia ha sido redimida por su sangre. Ese es el misterio grande. Entonces, os invito a ir otra vez al Belén, al portal, y contemplar, y rezar, y pedir a Dios esta gracia. Que la luz que ha bajado en esta gruta, que es tu vida, que es la injusticia, que está arropando, que está sofocando, agotando tu vida, pueda ser iluminada con la luz de la Pascua, con la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Y ver que tú estás participando, como estos niños, al misterio pascual de Cristo. Tú estás abriendo la puerta al misterio de Cristo en esta generación, con María, con la iglesia, con estos niños, sin hablar. Niños pequeños, humillados, pequeños, abriendo la puerta. Esto es lo que decía Chalpec. La gracia grande de poder ser testigos, embajadores de la victoria de Cristo. Todo está volcado, todo está al revés. Con la luz de la Pascua, con la luz del cielo, con la luz de la Navidad, se puede ver todo cambiado. La realidad, igual, pero la luz le da otro color. El color del amor infinito de Cristo, que ha tomado la injusticia para que tú puedas vivir de su justicia. Ha tomado Él la injusticia para que tú puedas ser justificado. Y todos los hombres, es el misterio grande del sufrimiento de todos los inocentes, en los cuales Cristo está sufriendo por esta generación y todas las generaciones.